Música Amigos, el día de hoy les traigo el que posiblemente sea el reloj más bonito de Timex Hoy les traigo esta edición especial de Timex en colaboración con Todd Schneider Música Todd Schneider es un diseñador neoyorquino que ha sacado varias ediciones especiales con Timex Pero la verdad es que está en especial, uff papá Esta es la edición military, la verdad que está hermoso Estas ediciones especiales se caracterizan porque están inspiradas en relojes militares vintage Cajas pequeñas, indicadores de 24 horas, fácil lectura Pero lo que más me gusta es que a la experiencia como tal de estos relojes le dieron un toque bien bonito Sin perder la esencia de los relojes militares y sin perder la esencia como tal de Timex Pero antes de seguir, ¿qué les parece si hablamos de las especificaciones de este relojito? Tenemos una caja de 40 milímetros, tenemos un grueso de 11 milímetros sin contar la correa nato Tenemos una correa de 20 milímetros, tenemos cristal mineral, resistencia al agua de 50 metros, movimiento de cuarzo y un precio de 90 dólares Lo que más me gustó de este reloj es el precio, 90 dólares no es un precio muy alto a pagar Y te están dando un reloj de un diseño increíble, como lo pueden ver aquí Y un reloj de increíble calidad Este reloj tiene varias variantes, tenemos uno que es de caja normal de acero con carátula negra Está un poco más caro en Amazon, por eso no lo compré Tenemos uno que también es de acero pero con la carátula blanca Pero este me gustó mucho, este me hizo sentir como que es un reloj para las fuerzas especiales de algún ejército Donde van a tener que ir a atacar de noche, entonces van a necesitar un reloj todo negro, blacked out y me encantó Una de las cosas que más me gustó es el broad arrow que tenemos arriba del marcador de las 6 Este broad arrow básicamente indica que es propiedad del gobierno británico Lo podemos encontrar en otros relojes como el Omega Seamaster edición especial de James Bond Y seguramente tuvieron que sacar un permiso especial para poder utilizar este logo de la flecha del broad arrow Pero es algo que me encanta, algo que le da un toque super militar Porque de verdad este es un significado militar de verdad y pues me encanta Pero ahora si vamos a hablar de lo que no me gustó de este reloj Para empezar ustedes ya saben que yo no soy muy fan de los relojes con acabado PVD en negro Siento que tienes que tener demasiado cuidado pues con estos relojes cualquier cosita se te va a rayar Y como es negro y en el interior es un poco más plateado color acero Pues siento que tiene mucho contraste y cualquier rayoncito se va a notar Aunque sea lo más mínimo entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cajas de PVD Eso no me encanta la verdad Y segundo que algo que ya es característico de Timex es que es medio lento para cambiar la hora O sea digamos que quiero llegar a las 6 vean cuantas vueltas le tengo que dar a la corona Para poder llegar a las 6 mientras que en otros relojes es mucho más rápido Eso la verdad es más porque pues para cuando tengo que tomar los videos así Tengo que ponerlos siempre a las 10.10 Entonces estarlo regresando y así pues se vuelve un poco tedioso porque es un poco tardado Digo son segundos pero para las personas tan ocupadas como yo Ya saben que los segundos son oro Y ahora sí la verdad es que esas son las únicas dos cosas que le cambiaría un poco a este reloj Digo evidentemente este tiene varias pues variantes que tienen diferentes tipos de cajas y colores Pero la verdad es que es un reloj increíble de súper calidad Y lo que más me gustó que son varias cosas para empezar es el diseño Es un diseño 100% militar basado en relojes vintage Por eso tenemos una caja pequeña entre comillas de 40 milímetros Que la verdad es que para los años de los relojes de los cuales está basado este Es una caja bastante grande en ese tiempo se usaban relojes de 34, 36, máximo 38 milímetros Creo que esta es una iteración que hace un homenaje a los relojes militares Tomando un estilo moderno sin perder la esencia No sé si me explique Vean que bonita se ve la combinación de la carátula negra En contraste con los números y manecillas blancas Que evidentemente eso hace que este reloj sea 100% elegible en cualquier ambiente Y pues tenemos el detalle del segundero rojo La verdad es que vean está hermoso Lo que me encanta es que este es un reloj que te puedes poner Es un reloj de calidad Pero no te vas a estar preocupando si te lo ven, si no Si te van a querer asaltar, si no La verdad es que es irrelevante porque es un reloj bonito Es un reloj que la verdad para hacer Timex no hace tanto ruido Si ustedes recuerdan las otras reviews de Timex que he hecho Me quejo de que son bastante ruidosos Pero creo que este no hace tanto ruido Es un diseño atemporal, es un diseño clásico Y es un diseño que está traído al presente Es un diseño moderno Pero sin perder esa esencia militar que tiene Otra cosa que me encantó de este reloj Y es algo que normalmente casi no hablo Es el empaque Normalmente estamos acostumbrados a que Timex venga en una cajita así Y listo Y esta es una experiencia completa Vean traemos una caja exterior que dice Timex X Touch Snyder Abrimos la caja Y tenemos otra caja que es como tipo de piel Puede ser Piyu Que es como pues si se siente suave Se siente de super calidad Y tenemos también otra vez Timex X Touch Snyder New York La abrimos y en la parte de adentro evidentemente viene el reloj Pero además nos trae esta correa de camuflaje extra Abrimos esta cajita y tenemos la garantía y el instructivo de Timex Es algo que la verdad que les soy bien sincero me sorprendió bastante Porque tenemos una experiencia muy diferente Tenemos algo que nos da un valor agregado Que nos hace sentir que este reloj en verdad es una edición especial Pero el precio de Timex sigue siendo bastante accesible O sea pagar 90 dólares por este reloj Que se ve increíble Que es moderno Que tiene tecnología Que es de calidad Pero además trae estos detalles Con la correa extra se me hace bastante difícil de equiparar en cualquier otra marca Además de que es un producto de un diseñador Bastante reconocido Que tiene tiendas y tiendas y marcas Y que tiene colaboraciones Entonces creo que es algo muy bien logrado De parte de Timex y de parte de Touch Snyder Don Snyder si está viendo esto La verdad es que felicidades Excelente producto A mi me encantó Y creo que este reloj se va a quedar un tiempo en mi colección Es un reloj perfecto de verdad para el diario Y obviamente no es un reloj que puedes usar en un ámbito más formal Pero creo que le puedes cambiar las correas Ustedes saben que yo no soy muy fan de las correas Nato No me molestó para nada La verdad Si soy bien sincero Es un material bastante suave No es como la gabardina Como la lona a la que estamos acostumbrados en otras correas Nato Este está bastante cómoda y suave Y aunque no es un reloj tal vez para siempre de diario por el color Si ustedes logran conseguir los relojes que tiene en la caja de acero Creo que sería un perfecto reloj para estarle cambiando las correas Tener algo especial Algo diferente Y sobre todo algo de qué hablar La verdad es que este detalle del Broad Arrow Cada vez que lo veo me encanta Se me hace un reloj súper interesante Como les dije Creo que puede ser que este reloj sea el centro de varias conversaciones Porque recuerden que no se trata de cuánto cuesta tu reloj Sino de que a ti te guste Y que la verdad es que sea interesante Y creo que la herencia militar Y toda esa esencia que arrastra este Timex Está increíble Amigos pues eso fue todo por el día de hoy Déjenme en los comentarios que les pareció este Todd Schneider Eso fue todo por el día de hoy Gracias por ver este video Me dio gusto saludarlos Nos vemos la próxima